Hola chicas, hoy estamos aquí en Casa Grande, ¿les recuerdan de lo que les dije? Aquí estoy con mi hermano y vamos a explorar cómo es, ¿vale? Mejor vámonos a subir el barrotero, nos va a ver platicando y pues sería un poco raro que nos vieran platicando así Y pues así, y no está bien, ¿verdad? Sí, no está bien Bueno, pues estamos subiendo las escaleras Se siente como al estar a punto de que se sorda así La verdad es que tengo mucho miedo Hacemos un pequeño corte Bueno, pues regresamos y pues seguimos caminando Bueno, ¿qué están allá adentro? Vamos a ver Y pues estamos aquí, nos movemos alitante Y pues yo voy a grabar un hermano con Ana Rueda, rueda Aquí estamos y pues mi hermano está hecha una salchicha Y pues la verdad es que está muy tenebroso Bueno, pues Bueno, pues Bueno, estamos aquí Y pues mi hermano sigue ahí caer rodando Todo lo que quiera Pero bueno Bueno, pues Creo que ya no hay nadie Vamos ¿Qué pasaría? ¿Qué te detení? 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 ¿Estamos caminando? No sé por qué Bueno, pues Hora de meta Corte Y bueno, pues Regresamos aquí con mi hermano de hola Otra vez Y pues No sé qué vaya a pasar Creo que Da un poquito de pena Porque Me andan viendo ahí Pues es un poquito raro De que yo ande grabando Y así Y que no te dé la pena Pero bueno No importa ya No me vio No, yo creí que no me vio Pero bueno Antes yo pensaba Que esta estatua La que ven aquí No tiene cabeza Pero sí Sí tiene cabeza Nos vamos Para acá Mira, mira Mira lo más extraño Mira que sí tiene cabeza Es lo más extraño del mundo Parece que se está a punto de arrancar ¿Puede ser que sí? No sé No sé No sé No sé Ah, ¿por qué no se va? Bueno, pues Aquí está ¿Qué no sé? Vamos a subir Y pues A ver qué tal nos va La verdad Están listillas Están listillas Están listillas Ya no quiero Vamos agachándonos Para que no nos vean Porque si me viene grabando Seguimos caminando Seguimos caminando Creo que ya pasamos Esta parte Seguimos caminando Seguimos caminando Y pues Ay, Dios mío Me asusté Y pues Ya aquí Ya Ya nos paramos Me mando las manos Perdón, perdón, perdón Ay, perdón No ¿Por qué no se va tanto? Porque De hecho son las manos Voy a dar Que hay mucho que entrar Ahí Perdón Pero no Vamos a estar Te va a estar Que me vayan Porque yo ya había subido Allí No agarraron Que no me han visto Bueno, pues Ahorita vamos a dejar Hasta aquí el video Y pues Ahorita voy a hacer otro Y ahorita se los mando Cuando se vayan ellos ¿Sale? O sea Nos vemos Hasta Un ratito más Bye, bye